Hola divas, estoy aquí en CVS, estoy mirando los productos de Sally Handsome Tenemos pinturas de 10, de 5, de 3 dólares So compras 12, te dan 5 extra bucks Y voy a usar estos dos cupones, uno está en esta semana y en otro en la semana pasada So en los periódicos de mayo 7 pueden encontrar Solo se agarra uno de 10 por ejemplo Y otro de 5 o 3 dólares, ya completo mis 12 dólares Y me van a dar 5 extra bucks, al final voy a estar pagando como 4 por cada pintura Es muy buen precio en Sally Handsome También lo puedes hacer con este, que es tratamiento para las uñas Este también entra en la categoría Entonces puedes combinar, por ejemplo compro uno de 10 y otro de 3 69, usas estos dos cupones y te van a dar 5 extra bucks So muy buen precio para los colores de Sally Handsome Para este Día de las Madres, muy bonito Divas, perfecta promoción para el Día de las Madres en Physical Formula Compras 10 y te dan 7 extra bucks So por ejemplo en este rímen está 10.49 Te van a dar 7 extra bucks, te saldría como en 3 dólares con 49 centavos O también tenemos este labial, está 10.49 Y según esto es terapia para tus labios que se vean mejor Y te darían 7 extra bucks, so super especial para este Día de las Madres Hola Divas, super promoción en Soft Shop En Body Wash Está 3.49 Nos llegó este domingo Pones de 75 centavos Y nos van a dar 1.75 En extra bucks También yo tengo compras 6 En Body Wash Y me van a quitar 2 So esta compra la podemos hacer 4 veces por Tarjeta Si tienes 4 cupones como estos Los puedes usar Te saldrían como en 1 dólar Si usas los compras 6 y te dan 2 Te saldrían como en 50 centavos So super buena compra Muy buenas especiales para este Día de las Madres So aprovechen si quieren hacer Una canasta de regalitos Para su mamá O para su amiga O para cualquier mamá So aprovechen Divas super especiales en CVS Divas en Revlon A todos cuando pases tu tarjeta Te van a dar un extra bucks de 4 dólares So básicamente Te saldrían gratis las limas Que están a 3.99 O también puedes usar los corta uñas Yo agarro un corta uñas Te sale totalmente gratis Y lo puedes aprovechar O también te saldría En Revlon Están estos labiales a 4.99 En la compra de uno te dan 4 extra bucks También es muy buena promoción En Revlon Los 4 dólares son para todos los labiales Solo los puedes aprovechar Pero si no quieres gastar tanto Puedes agarrar el de 4.99 Solo te saldría 99 centavos Por si quieres hacer una canastita de regalos Para este día de las madres Perfecto promociones Aquí en CVS Buena promoción en la crema de Afectar Está a 1.50 Y en Coupons.com Está a 1 dólar Solo al final pagaría 50 centavos Muchos de los cupones que he mencionado El día de hoy Están en Coupons.com También el del Body Wash Está en Coupons.com Si los quieren obtener También en En el P&G Si a ustedes les llegó Está Compra un Venus Y el otro gratis O si tienen ese cupón Lo pueden aprovechar Muy buen cupón Porque pagas 11 dólares Pero agarras Otro Venus Al mismo precio Por ejemplo Si agarras uno de 11 Estarías utilizando Este cupón de 11 dólares Totalmente gratis So buena promoción Está en la pasta con el carte Está a 3.49 Y te dan Un extra box Tenemos este cupón De 2 dólares Solo te saldría 49 centavos Por si no tienen pasta Muy buena promoción También aquí Los cepillos De colgate Tenemos este cupón De 2 dólares Te dan Un extra box Solo te saldría 99 centavos También es súper bueno Especial Yo lo voy a aprovechar Porque me gusta Tener Cepillo Pasta de dentes Extra Cuando viene visita O a los niños Se les acaba Pues ya tenemos Ahí disponible Son muy buena promoción De hoy Un pasta Y cepillo Por último Tenemos el Garnier Está a 2x7 Y te dan 3 extra box Y tenemos Este cupón De 2 dólares Si tienen 2 de estos Les saldría Totalmente gratis Si no Con un cupón De estos Te dan Tus 3 extra box Y te saldría A un dólar De todas maneras Súper buen precio En los shampoos De Garnier En Rimmel London Esta compra 8 y te dan 3 extra box Solo por ejemplo Estos labiales Están a 8.99 Te dan 3 extra box Saliendo en 5 O también Estos Rimmel También están Hay bastante selección Gasta 8 Te dan 3 Son muy buena compra Por si van a ser Regalitos Para sus mamás O para sus amigas Les deseo Un feliz Día de las madres Que se la pasen Alrededor de su familia Querida Y nos vemos En la próxima divas Coponeando Como divas Solo les quería Cargar la super especial En el body wash Está a 3.75 Tenemos cupones De 75 centavos Y te dan 1.75 En cada compra So Al final Compré 4 Usé 4 cupones De 75 centavos Me dieron 7 extra box Aparte Tenía un cupón Que lo pueden deber De 2 dólares En Body wash Compré 6 dólares En body wash Me quitaron 2 So al final Pague 49 centavos Por cada botella 3 dólares Cada botellitas Que son Super caras Estas salen 10 dólares Estas salen 5 Son Muy buena especial Y al final Y al final Que a ella Que a ella Les encanta So Pueden regalarse A una amiga A una tía A una hermana Super super Muy buenas especiales En CVS So divas Muchas gracias Por mi canal Que se la pasen Super bonito El día de las madres Acompañada De toda su familia Gracias por ver mis videos Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Que tengan un super super Bonito fin de semana Hasta la próxima ¡Gracias!